La primera amarilla por el equipo de la Cuchilla, Alan Medina, con tarjeta amarilla luego de la infracción sobre Maximiliano Cantera, Deportivo Aldonado que va en esta pelota, aquí están 18 minutos noche de viernes, abriendo la quinta de la apertura, viene el centro, la van peinando, la busca Enselmo el cabellazo, el gol de Cantera ¡Gol! El Deportivo Aldonado, todo, todito de cantera, pero apareció Enselmo, me parece que la termina tocando la raya, Alan, pero gran jugada de Maxi Cantera para soñar, para creer, para tener al deporte de la punta Y lo que son los cambios en el partido de fútbol, pocos minutos pero mucho rédito, hacía un minuto y medio que había entrado Enselmo y la verdad, la jugada que hace Maximiliano Cantera en tener la pelota, reclime cintura y el remate al arco, después hace un enganche espectacular de derecha, el guardameta del conjunto de Liverpool Grito, la logró sacar, pero le dio altura y llegó a mantener a Enselmo por el segundo palo para conectar y mandar la pelota a la red Enselmo, queríamos que Cantera estuviera más arriba, apareció en el área, dibujó una muy linda jugada y gol de Enselmo, gana Deportivo Unaceno Esto es Fútbol 88-1 FM Punta del Este